Cuenta, cuento Pinky tiene un cuento alegre como tú Pinky Dinkydoo Dice cosas muy graciosas por el cielo azul Pinky Dinkydoo Con su hermanito tal era el señor cobayal Siempre cuento, siempre lo acompaña Sí, señores, positores, King Samusmoo Pinky Dinkydoo En la gran ciudad Pinky Dinkydoo Cuenta muchos cuentos alegres como tú Ella es muy chistosa y repite todo el día Esto es algo que no se ve todos los días Con su hermanito Tyler y el señor cobayal Siempre junto, siempre lo acompaña Sí, señores, positores, King Samusmoo Pinky Dinkydoo Una Pinky apestosa Dijo que mis super calcetines espaciales apestaban en frente de toda la clase Todos me miraban Parece que estabas... Avergonzado Conozco esa palabra Significa que estaba muy apenado por lo que Johnny dijo Falcetines apestosos Molesto Avergonzado ¡Tiler! ¡Se me ocurre una gran idea! Pinky, ¿inventarás un cuento? ¡Sí, señores, positores! ¡Sí, señores, positores! Vamos a la casa de los cuentos Porque Pinky inventa muy buenas historias ¡Y cada cuento es lo mejor que hay! Esta es la historia de cómo Pinky Dinkydoo y Dafne Elegante se hicieron amigas ¡Genial! Muy bien Un día en la gran ciudad Papá Dinkydoo sorprendió a la familia con un gran desayuno ¡Sorpresa! Es mi burrito especial de ajo, cebollas y huevo ¡Mmm! ¡Ajo! ¡Mmm! ¡Cebollas! ¡Mmm! ¡Desayuno! Así, la familia Dinkydoo se comió su nutritivo y condimentado desayuno Y se fueron a la escuela y al trabajo Pero en la gran escuela, a los amigos de Pinky les esperaba una gran sorpresa ¡Hola, Nicolás! ¡Hola, Pinky! ¿Huliste eso? ¿Qué? ¡Oh! ¡No es nada! ¡Hola, Pinky! ¿Qué hay? ¡Nada, Bobby! ¿Y tú cómo estás? ¡Uy! Pinky, ¿no huele a zorrillo? ¿Zorrillo? ¿En la escuela? ¡Bobby Boom! ¿Qué cosas dices? A la hora del almuerzo, mientras Nicolás Biscocho hacía chistes ¿Cuánta leche da una vaca en su vida? Lo mismo que en bajada ¿Qué es negro, blanco y rojo por todos lados? ¡Una cebra con salpullido! El chiste fue tan gracioso que Pinky empezó a reír cada vez más ¡Una cebra con salpullido! Y entonces sucedió Daphne oleó el aliento de Pinky ¡Oh! El aliento de alguien huele al camión de la basura ¿Ese es el olor? ¡Uy! Yo pensé que era un zorrillo Pinky pronto se dio cuenta de que era su aliento Y esperaba que nadie lo notara ¡No es un zorrillo! ¡Es Pinky! Pinky tiene mal aliento ¡No! No huele a zorrillo Yo he olido peor Tampoco huele tan mal ¡Vamos! En realidad huele a hongos mohosos Daphne logró que Pinky se sintiera tan mal que estaba... ...avergonzada Tu aliento sí que apesta, Pinky ¡Oye! ¡Pinky apestosa! ¡Pinky apestosa! ¡Pinky apestosa! ¡Pinky apestosa! Pinky se sentía miserable Durante todo el día, cada vez que Daphne la veía, le decía... ¡Hola, Pinky apestosa! Estaba... ...avergonzada ¡Adiós, Pinky apestosa! En la noche, Pinky seguía molesto Papá No sabía que tus burritos de ajo, cebolla y huevo... ...harían que mi aliento apestara Estuve... ...avergonzada Yo también Tuve que estar todo el día así en la oficina Eso lo sabemos, mamá y yo nos hemos cepillado los dientes miles de veces Fue horrible Daphne me llamó Pinky apestosa Quizá yo debería llamarla Daphne tonta Pinky, no lo dirás en serio ¿Te gustó que ella te llamara así? No ¿Cómo crees que Daphne se sentiría si la llamaras de esa manera? Lo sé, lo sé Debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros Esto no es fácil Bien, seguro harás lo correcto ¿Y sabes qué? Es hora de otra de mis recetas ¡Oh no! ¿En serio? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Un sándwich familiar Al día siguiente Daphne continuó llamando a Pinky y Pinky apestosa cada vez que la veía Hola, apestosa Y entonces, algo sucedió ¡Vamos! ¡Aquí hay balón! ¡Vamos! ¡Pásalo! ¡Bien, bien! ¡Espera! ¿Qué fue eso? Cuando Daphne se inclinó para recoger el balón, su falda se rompió y Pinky vio su ropa interior por accidente ¡Oh vaya! Esta es mi oportunidad para avergonzar a Daphne Quizá pueda, a, llamarla Daphne Falda Rota, Daphne Falda Rota ¡Ope! ¡Hola a todos! ¡Su falda se rompió! ¡Oce! Creo que la C es... ¡Es la hora de pensar en grande! Si tengo un problema y no sé lo que hacer Pienso, pienso, pienso y pienso Y ahora lo sé ¡Vamos Pinky! ¡Piensa! Y luego sucedió A Pinky se le ocurrió una gran idea ¡Guau! 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 Y Pinky, Dinky, Doop supo qué hacer Usa esto, Daphne Así nadie verá tu ropa interior Vaya, gracias Pinky No hay problema Siento haberte llamado apestosa No te preocupes, Daphne Por cierto, lindos conejitos Y desde entonces Pinky y Daphne han sido las mejores amigas Y eso fue exactamente lo que sucedió Más o menos El fin No me gustaría que Johnny Cabeza de Jalea echara mis calcetines al inodoro ¿Y entonces qué harás con su gorra? Oh, se la devolveré mañana Buena idea Y le pediré a mamá que me lave los calcetines ¿Sabes por qué? No, hermanito ¿Por qué? Porque sí huelen un poquito mal ¡Ya es hora de jugar! Digan queso, por favor ¡Queso! Muy bien, ahora juguemos el juego de las palabras sofisticadas Juego de palabras sofisticadas Es mi favorito En mi cuento, la palabra sofisticada que usé fue... Avergonzado Es cuando alguien está muy apenado Muy bien, hermanito De acuerdo, así es como se juega Cuando vean una imagen de alguien muy avergonzado como esta Digan la palabra, avergonzado Intentémoslo ¿Listos? ¡Avergonzado! Y cuando vean la imagen de alguien que no está avergonzado, griten... ¡No! ¡No! ¡A jugar! ¡Avergonzado! ¡No! ¡Avergonzado! ¡Avergonzado! ¡No! ¡Avergonzado! ¡Excelente! Sí que conoces de palabras sofisticadas Ahora juguemos a cuál fue mi gran idea ¿Cuál fue mi gran idea? En mi historia tuve un problema. Daphne se burlaba de mí por tener mal aliento. Pero conseguiste una gran solución. Tu idea sí que ayudó. Gracias, Tyler. Si ustedes recuerdan cuál fue mi gran idea, griten sí cuando vean la solución correcta. Y cuando no, griten no. ¿Listos? ¡Juguemos! ¿Mi gran idea fue pedirle una estampida de elefantes que me ayudara con mi mal aliento? No, esa no fue tu gran idea. Es cierto, esa no fue. A ver qué tal esta. ¿Mi gran idea fue pedirle al señor Cobaya una pastilla de menta para mi mal aliento? No, Pinky. Esa no fue tu gran idea. Tienes razón. Esa tampoco fue mi gran idea. ¿Qué tal esta? Mi gran idea fue tratar a Daphne de la misma forma en que me gustaría que me traten a mí en vez de burlarme. Sí, Pinky. Esa fue tu gran idea. Correcto. Fue la mejor solución para mi problema. Gracias, hermanito. Buen trabajo. Me encanta inventar cuentos. ¿Qué les parece si ustedes inventan uno?